No, bleh, en esta casa siempre hay tres cofradas, no hay ninguna, bleh. Bueno. Tengo escopeta. Me estoy teniendo dedo, brah, oh, oh, oh. Me estoy teniendo dedo. Claro, que skill, venalo, 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 venalo. No, eh, ahí voy. Uy, yo boludo de saqué toda la vida con un revolver de mierda. Ah, me remata, boludo. Porro. Eh, vale, querés en M4, la verdad. Bueno, me voy a cerrar las misiones en sanitario después Padre, ¿querés en el 4 verde? Bueno, bajá al telajo acá abajo No, te... Que sobrecerranse, boludo Oh, te... Que sobrecerranse Perdido No, no, no No, no No, no No No